Hola genios, ¿tienen ganas de aprender? Bienvenidos a este su canal, el canal del profe Quique y el día de hoy vamos a resolver ecuaciones exponenciales y logarítmicas propuestas en el libro Cálculo de una variable de James Stewart, séptima edición de la sección 1.6. Tenemos este ejercicio donde nos piden resolver esta ecuación. Vemos que la ecuación es exponencial porque la variable, en este caso la X, se encuentra en un exponente y acá también se encuentra en un exponente. Aquí vemos que tenemos constantes A, B y C. A, B y C son constantes, pero nos dan la condición de que A debe ser diferente de B. Para resolver ecuaciones exponenciales recuerden que lo primero que hacíamos era aislar la expresión exponencial, pero en este caso tenemos dos expresiones exponenciales. Uno se encuentra a la izquierda, otro se encuentra a la derecha, así que podemos pasar al siguiente paso que consiste en bajar esos exponentes. Para bajar los exponentes aplicamos logaritmos a cada lado. Pero en este caso yo lo que voy a hacer es combinar esta expresión exponencial con esta otra expresión exponencial. Para ello, este E a la BX que está multiplicando a la C, lo voy a pasar a dividir al otro lado de la igualdad. Es decir, como está multiplicando, voy a pasar a dividir. Yo puedo hacer eso porque una expresión exponencial siempre va a ser mayor que cero. Es decir, siempre va a ser diferente de cero. Recuerden que cuando uno pasa a dividir una expresión donde se encuentra la variable, debemos hacer la aclaración que esa expresión debe ser diferente de cero, porque si es igual a cero, nos queda el problema de cero sobre cero. Recuerden que un denominador nunca puede ser cero. Entonces, como las expresiones exponenciales siempre son mayores que cero, no tenemos ese problema del cero sobre cero. Nos quedaría E elevado a la AX sobre este E a la BX que pasó a dividir igual, y en la parte derecha solamente nos va a quedar esta C. Y aquí lo que hacemos es aplicar leyes de los exponentes, esta que se encuentra aquí. Si tenemos división de potencias de igual base, los exponentes se pueden restar y nos quedaría una sola potencia. En este caso, tenemos una división o un cociente, tienen la misma base E. Aplicando, esta ley nos va a quedar E elevado. Fíjense que aquí restamos el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Es decir, vamos a restar el exponente del numerador que es AX menos el exponente del denominador que es BX. Igual a C. Aquí en este numerador podemos hacer esa resta o podemos sacar factor común X, nos va a quedar E elevado, sacamos factor común X, nos quedaría A menos B. Y la parte derecha no cambia, igual a C. Fíjense que si A es igual a B, esto se cancelaría, porque si A es igual a B, esto nos daría 0. 0 por X es 0, E a la 0 nos daría 1, nos quedaría C igual a 1. Bueno, eso no tiene sentido, porque nosotros tenemos que hallar solo los valores de X. Por eso, el ejercicio hace la aclaración de que A debe ser diferente de B. Entonces, teniendo en cuenta eso, aquí nos quedó una ecuación exponencial sencilla. Para ello, vamos a aislar la expresión exponencial, que en este caso ya se encuentra aislado, sería E elevado a X que multiplica A menos B. A y B son constantes, es decir, A menos B es una constante. Como ya esa expresión exponencial se encuentra aislada a la izquierda del igual, vamos a bajar el exponente, porque la variable X se encuentra en el exponente, y como yo la quiero despejar, necesito bajarla de ahí. Para bajarla, aplicamos logaritmos a cada lado de la igualdad. En este caso, vamos a aplicar logaritmos en base E, porque la base de la expresión exponencial es el número E. Y recuerden que el logaritmo en base E es el mismo logaritmo natural. Entonces, vamos a aplicar logaritmo natural a lo que se encuentra a la izquierda del igual, que es E elevado a X que multiplica A menos B. Y como aplicamos logaritmo natural en la parte izquierda, también lo vamos a aplicar en la parte derecha, es decir, logaritmo natural de C. Aquí no es necesario usar paréntesis para ingresar esa C, porque es una constante. Aquí, por propiedades de los logaritmos, cuando tenemos un logaritmo natural y dentro tenemos una expresión con base E, ese logaritmo natural con esa E se simplifica, y lo que estaba de exponente va a bajar. Es decir, que ese X que multiplica A menos B va a bajar, y la parte derecha, que es logaritmo natural de C, no va a cambiar. Como yo quiero despejar X, porque estamos resolviendo la ecuación, este A menos B, que está junto a la X, como está entre paréntesis, está multiplicando la X. Por tanto, para despejar la X, ese A menos B debe pasar a dividir al otro lado de la igualdad. Nos quedaría X igual, como el A menos B va a pasar a dividir, la respuesta nos quedaría como una fracción. En el numerador nos quedaría logaritmo natural de C, que es lo que se encuentra a la derecha, y el A menos B pasó a dividir. Bien, y ya esta sería la solución de esta ecuación exponencial. Fíjense que si A fuese igual a B, nos quedaría que A menos B nos daría cero, y no nos pueden quedar cero de denominador. Por eso el ejercicio hace la aclaración que A debe ser diferente de B. Aquí podemos decir que X es igual al logaritmo natural de C, dividido entre A menos B, siempre y cuando A sea diferente de B. Esto de que el denominador deba ser diferente de cero, lo vamos a dar en los próximos videos, que es cuando ya ingresemos a dominio, en este caso dominio de funciones racional. Pero por el momento nos quedamos que esta es la solución de la ecuación. Bueno Eugenio, espero que les haya gustado este video. Si es así, denle like, suscríbanse y compartan para que más personas puedan ver este contenido. Si tienes algún tema en específico que te gustaría que explicar en los próximos videos, házmelo saber en la caja de comentarios. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!